Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita todo eso que ayuda realmente un montonazo y empecemos hablando de esta cuestión la verdad super curiosa e interesantísimo NBA.com largó su primer esquema digamos de rookie, su primer top de mejores novatos dentro de la NBA ya ellos es algo que suelen hacer habitualmente con el resto de los jugadores también, la carrera por el MVP, por el defensivo, etc, etc pero hoy nos concierne hablar de la carrera por el rookie del año porque en el número 1 está ni menos que nuestro Chris Duarte digo nuestro yo que no soy dominicano, pero la verdad es que le hemos agarrado cariño sinceramente creo que casi todos los que hablamos aquí, aunque no seamos digamos dominicanos en sí, pero somos latinoamericanos todos y la verdad es que como que le hemos tomado muchísimo cariño a Duarte y nos alegra mucho que le vaya muy bien Duarte está haciendo realmente una temporada increíble hasta ahora, así que bueno, la verdad es que la NBA lo premia poniéndolo allí en lo que va de temporada, segundo a Scottie Barnes, Evan Mowley, Jalen Green, Franz Wagner también por allí también lo ha hecho muy bien realmente, la verdad es que nos había dejado un sinsabor por allí en la Summer League y la pretemporada pero está jugando muy bien, la, bueno, esa decena digamos de jugadores las terminan cerrando de Bjorn Mitchell, Giddy, Jalen Sacks, Alperen Sengun y Jeremia Robinson Air que ayer complicó un poquito al equipo de Golden State también interesante lista y obviamente nos alegramos un montón por Chris Duarte estando allí y haciéndolo realmente de una magnífica forma vamos a hablar también un poquito de lesiones porque la verdad es que el día de ayer fue un día de lesiones fue un día interesante en este sentido porque hubo mucha cosita, hubo muchas cuestiones realmente que pudieron haber pasado a mayores y la verdad que por suerte, por suerte no fue para tanto, el primero fue Nikola Jokic parece que tiene una contusión en la rodilla, cosa que lo ha hecho que no pueda jugar el segundo tiempo del partido de ayer en general se veía feo la verdad, cuando chocan las rodillas lo de Jokic se veía como que podría llegar a haber sido incluso algo medio feo, medio grave por suerte todo parece indicar que fue simplemente una contusión, fue simplemente el golpe y que va a estar bien, no hay fecha para su regreso, todavía quedarán estudios por hacer pero los estudios preliminares dicen que parece que no hay rotura así que bueno, son noticias realmente espectaculares para un equipo de Denver que necesita sí o sí a Jokic ya sin Murray es complicado si se le va Jokic encima la verdad es que el equipo de Denver puede penar un montón obviamente Jokic es la basa del equipo, es el mejor jugador con diferencia así que a partir de esto son noticias increíbles para el equipo de Denver a decir verdad y hablando también de lesiones, vamos a seguir con esta cuestión Zach Lavin es otro que también ha tenido algún problemita por allí tiene un pequeño desgarro en el pulgar de su mano izquierda la mano con la que no tira, digamos cosa que realmente esto es importante destacar porque va a seguir jugando ¿Cuál es el problema para Zach Lavin? Bueno, que le duele, le duele bastante esta es una cuestión a tener muy en cuenta pero bueno, tendrá que ponerse algo para que no le duela tendrá que soportar un poco también el dolor, hay que decirlo todo los jugadores suelen jugar con dolor bastante a menudo y bueno, Lavin tendrá que tratar de hacer todo lo posible en otras condiciones probablemente Lavin no jugaría pero la verdad es que el equipo de Chicago ha arrancado tan bien Isaac Lavin durante tantos años ha estado esperando que Chicago le arme un equipo a la altura y también cuando estaba en Minnesota tampoco es que tenía grandísimos equipos y nada por el estilo que la verdad no se quiere perder este principio de temporada digamos, yéndole tan bien al equipo así que a partir de esto va a ser el esfuerzo le va a doler un poco, es cierto pero para él vale la pena hay que hablar también de Sion Sion está progresando bueno, dicen que bien está bastante bien el progreso que va llevando médicamente, bueno va digamos sobre Rieles su progresión de la cirugía que se hizo en el pie todavía no hay tampoco momento para un regreso pero bueno, son buenas noticias digamos que vaya todo de la manera correcta la verdad que también Pelicans es un equipo que necesita sí o sí a Sion si quiere lograr cosas importantes si quiere pelear, meterse a playoff así que bueno, son buenas noticias también está para el equipo de Pelicans aunque lamentablemente todavía no tenemos fecha de su regreso Anthony Davis es otro que realmente ayer estuvo ahí con problemitas Anthony Davis es muy de de bueno, de a veces exagerar esas caídas o de gritar más de la cuenta es algo que ya hemos visto habitualmente habitualmente lo que dice Anthony Davis es que la lesión de rodilla es como un pequeño aguijón siente como un pequeño pinchazo allí en la rodilla pero que bueno, veremos qué sucede Anthony Davis está listado para el partido contra Oklahoma City en el día de hoy como cuestionable o sea que es un 50-50 que juegue o no esperemos a ver qué pasa con él a ver cómo está y a ver si termina siendo de la partida Lebron James por su parte no va a jugar tampoco en la noche de hoy por precaución cosa que me parece muy pero que muy bien realmente y para cerrar esta cuestión de lesiones con una buena noticia la verdad Karis Lebert dice que ya está listo como para volver a jugar así que veremos cuando vuelve a estar en cancha no sé si estará hoy es factible que no que bueno prefieran digamos darle un poquito de rodaje a los entrenamientos y todas estas cuestiones el equipo de Indiana juega contra el equipo de Toronto Raptors en la fecha de hoy así que bueno no va a estar por allí muy factiblemente pero sí lo vamos a ver muy pronto las canchas cosa que es una noticia realmente espectacular para Lebert y para Indiana también porque lo necesita realmente Lebert es un jugador importantísimo para el futuro de los Pacers vámonos a otras cuestiones vamos a entrar en cuestiones de rumores de traspaso y todas estas cuestiones parece que los ejecutivos de la NBA piensan que Kobe White perdón es posiblemente un jugador que pueda llegar a traspasar los Chicago Bulls los Bulls tienen en White un jugador que realmente es muy explosivo y muy anotador pero como que no termina de tener lugar del todo en el equipo porque el equipo de Chicago casi siempre tiene en cancha ya sea Alavín Wader Rosen y Busevich también juega muchos minutos el propio Lonzo entonces a partir de esto la verdad es que la preponderancia que pueda llegar a tener Kobe White ha bajado en cierta medida y teniendo además a Caruso como base suplente del equipo la verdad es que también los minutos se van a ver reducidos al equipo de Chicago se le podría decir que le falta algún alero más muy factiblemente entonces a partir de esto me parece medio medio normal que puedan llegar a hacer algo al respecto de todas formas a mí Kobe White sinceramente como sexto hombre me gusta muchísimo pero bueno quizás el equipo de Chicago vea que hay otras cosas que pueden estar necesitando más a día de hoy y puedan llegar a ponerlo en el mercado si lo llegan a poner en el mercado es un jugador que no va a salir barato eso está claro pero es un jugador que puede interesar a un montonazo de franquicias realmente así que veremos qué pasa con esta situación al fin y al cabo Haslam dice que bueno Tyler Hero ustedes escucharon hace algunos días que dijo que él se quería comparar y que creía que estar a la altura de Luka Doncic y Trae Young y bueno Haslam dice que sí que tiene razón que tiene mucho talento a la altura de ellos dos así que bueno y que Hero ha estado en las finales y los otros dos todavía no cosa que bueno es discutible cuanto menos la verdad juzgar a un jugador por esa cuestión pero bueno la verdad es que sí y es cierto que Haslam digamos que bueno obviamente su compañero le da una cierta un cierto espaldarazo digamos le hace un mimo siquiera diciendo algo así es lo normal en estos casos pero bueno siempre siempre Haslam por ahí haciendo las veces de líder que es muy importante dentro de cualquier equipo dato interesante también curiosidad en cierta medida en los últimos 25 años solo 3 jugadores han anotado más de 60 puntos en la pintura en los primeros 3 partidos de la temporada Jack Giannis y Shane Morant es una locura realmente siendo que Shane Morant no es un pivot no es un jugador interno siquiera pero tiene una facilidad para anotar y para llegar hasta el aro que es increíble realmente y este es un datazo espectacular a decir verdad lo de Shane Morant es muy clave a lo largo de esta temporada y Dave Lillard que bueno hoy se enfrentarán justamente jugarán el equipo de Grizzlies contra el equipo de Paul and Blazers dice que bueno que es optimista y cree que el equipo realmente puede llegar a tener chances serias de ganar el anillo que cree que bueno que el equipo necesita todavía tiempo se está moldando se está acoplando un nuevo sistema nuevo entrenador pero ve al equipo digamos de buena manera como para pelear y bueno se ve optimista cosa que es muy normal a lo largo de la trayectoria de Lillard siempre ha sido muy optimista respecto a las chances que ha tenido siempre así que a partir de eso no sorprende demasiado pero bueno está bueno que le dé un cierto espaldarazo también a su entrenador que bueno dé la cara y bueno se muestre digamos esperanzado y esperanzada también a los fanáticos y todo esto que también es muy importante siempre así que bueno buenas palabras de Lillard curiosidad también o más bien noticia presentación llámenle como quieran esta parecería ser una de los bueno una de las camisetas que va a usar Brooklyn Nets a lo largo de la temporada la verdad es que me parece muy linda sinceramente me parece preciosa es muy bonita realmente el diseño es muy lindo los colores también quedan muy bien así que bueno como curiosidad esta será una de las camisetas dentro de las que tiene el equipo de Brooklyn esta será una de ellas también Anthony Davis habló en el día de ayer ya que estamos hablando de cuestiones de esta índole y de de bueno de cuestiones que han dicho los jugadores habló de Austin Reeves la verdad que Austin Reeves se ha mostrado muy bien para el equipo de Laikers lo ha hecho de gran forma a decir verdad se ha notado como un jugador que se lo ve súper maduro sinceramente y se lo ve en un muy buen momento y dice a Anthony Davis que no le asusta el momento que los rookies generalmente bueno tienen digamos problemas a la hora de adaptarse a esos momentos complicados esos esos partidos cerrados digamos son los que realmente la pelota pesa un montón dice que no que Austin Reeves en el último cuarto la verdad es que cierra partidos sin ningún problema con una interesa increíble y bueno la verdad es que tiene razón lo de Austin Reeves ha sido muy pero que muy bueno a lo largo de de esta temporada y realmente se ha transformado en un jugador muy pero que muy importante para el equipo angelino y también a modo de curiosidad del partido de anoche se podría llegar a decir Jason Kidd puso a los 15 jugadores en la noche de ayer a pedido de los líderes del vestuario de Dallas les pidieron que bueno ya que era el primer partido en el que jugarían de locales pongan a todos digamos como para que todos tengan minutos quien hizo el pedido no se sabe dicen que los líderes los líderes seguramente son Luka Porzingis y probablemente Tim Hardaway porque se habló de tres líderes por allí así que a partir de esto supongo que serán ellos y bueno es interesante la verdad también un voto de confianza a la rotación del equipo y a los jugadores digamos más lejanos a la rotación y con menos minutos la verdad que me pareció un buen gesto de parte de ellos y un equipo que ha empezado la temporada de manera fascinante son los Golden State Warriors la verdad como dato curioso más allá del 4 a 0 es que Warriors ha ido perdiendo a lo largo de la primera mitad de los 4 partidos es decir al entretiempo Warriors se fue perdiendo en todos y tiene mucho mérito realmente que hayan dado vuelta a esos partidos ese es un punto a favor el punto en contra como nos dicen de Warriors Echo es que la última vez que había pasado eso habían sido los Clippers de 1985-86 y los Clippers esa temporada terminaron 32-50 no es un buen augurio no implica que pase obviamente no implica que pase pero si la verdad me quiero quedar con la otra parte con el hecho de que bueno Warriors más allá de que ha tenido problemas y no se los ha visto del todo bien en algunos pasajes realmente ha sacado todos los partidos adelante que cosa muy importante realmente vaya si es importante digamos sacar los partidos pese a momentos no tan sencillos y para el día de hoy tenemos un montón de partidos muchos de esos muy importantes y muy lindos de ver también la verdad tenemos a primera hora partido entre Yardo Hornets y un equipo de Orlando Magic que bueno ganó un partido ahí medio que de rebote entre el equipo de Knicks de muy buena forma pero ya han vuelto a la programación habitual digamos y uno ve a Charlotte de manera un poco mejor Washington contra Boston puede llegar a ser un muy lindo partido nuevamente una vez más la verdad que son dos equipos que se los ven muy bien se los ven con sus pros y sus contras pero realmente haciendo un relativamente buen inicio de temporada partido parejito uno espera y bueno la verdad que es muy difícil dar un favorito aquí yo a Boston lo veo bastante bien quizás que se yo por decir algo pero la verdad que es un partido parejísimo al igual que el partido entre Miami y el equipo de Brooklyn un equipo de Brooklyn que no se ha mostrado del todo bien hasta ahora pero así todo ha sacado algunos partidos adelante y un equipo de Miami que realmente sí que ha jugado muy bien se lo ve como un equipo muy serio como un equipo muy bien armado como un equipo que sabe a lo que juega como un equipo de veteranos que realmente lo hacen muy bien así que a partir de esto creo que le voy a dar un botito de confianza al equipo de Miami aunque es un partidazo absolutamente tan bien al igual que el partido entre Indiana y el equipo de Toronto otro partidazo realmente que vamos a tener partido parejísimo uno ve también la verdad que son todos partidos que realmente están muy bien son todos partidos que realmente uno los ve no es ese típico partido que juegan el mejor de tal contra el peor de la otra conferencia nada que ver o sea muchos partidos muy muy lindos como para ver esta noche y la verdad que son dos equipos que también han demostrado buenas cosas más allá de que su récord no lo indique tanto Indiana como Toronto han hecho las cosas muy pero que muy bien hasta ahora realmente para lo que uno podría llegar a esperar y a partir de eso bueno es un partido que tiene pinta de ser muy muy lindo lástima que son los tres partidos a la misma hora tanto el de Boston bueno todos estos los tres son a la misma hora Wizard Boston Miami Nets y Payser contra Rato son todos a la misma hora la verdad es una pena como les decía anteriormente pero bueno veremos como sea la situación la verdad es que veo un poquitito mejor a Payser quizás porque bueno creo que tienen mejor equipo pero Toronto la verdad que lo ha hecho muy bien no sería sorprendente para nada que ganen y si partido quizás es un poco más abierto en todo caso es el de Atlanta contra New Orleans que uno sospecha que el equipo de Atlanta debería de ganar a priori uno piensa eso porque bueno sin Zion la verdad es que el equipo de Atlanta es superior a Pelicans claramente me da la sensación a mí y después tendremos también un Minnesota a Timberwolves contra Milwaukee Box no deja de ser favorito Milwaukee Box pero hay que decir que Milwaukee no va a tener ni a Drew Holiday ni a Brooke López que esto es muy importante obviamente por lo que una victoria de Minnesota tampoco sería tan rara creo igualmente que son favoritos los Bucks pero realmente estas dos pérdidas estas dos bajas pueden ser importantes y pérdidas importantes también puede llegar a tener Lakers ya confirmada la de LeBron veremos que pasa con Anthony Davis de todas formas con o sin ellos son favoritos claramente entre un equipo Oklahoma City que ayer bueno dio buenas muestras de hacer algo interesante pero igualmente no le dio para ganarle al equipo de Warriors Sacramento contra el equipo de Phoenix es un muy lindo partido también a decir verdad y nos lo ponen también justo a la misma hora que es el de Memphis Grizzlies contra el equipo de Portland Trail Blazers nos podrían haber puesto alguno de estos partidos una horita antes como para llegar a los finales de todos verdad NBA pero no va a poder ser así porque les gusta poner todos los buenos partidos a la misma hora y poner horarios que realmente son horribles y no les importa a nadie a partidos que realmente son horribles y no les importan a nadie pero bueno la NBA tiene esto muy de costumbre digamos de ponernos muchos partidos a la misma hora y dejar libre allí un partido por ejemplo entre el equipo de Cubs y el equipo de Clippers que seguramente hace menos ilusión ver a decir verdad que un partido entre Memphis y Blazers por ejemplo o el propio Sacramento contra Phoenix pero bueno Sacramento y Phoenix la verdad dos equipos que han arrancado la temporada Phoenix peor de lo que uno esperaba Sacramento más o menos como uno esperaba aunque ha hecho cosas interesantes ha llegado de manera cerrada a todos los partidos la verdad le voy a dar un botito de confianza a Phoenix porque creo que es mejor equipo pero la verdad es que no me ha gustado nada lo de Phoenix hasta ahora y lo de Sacramento la verdad es que sí pero bueno sigo creyendo que los individuales de Phoenix en algún momento van a pasar factura digamos y van a ser el equipo que todos esperamos y Grizzlies contra Blazers un poquito de lo mismo es un partido parejo la verdad pero lo he visto muy bien a Grizzlies lo he visto muy mal a Blazers en este sentido sí creo que le voy a dar la confianza a Blazers para este partido y el equipo de Cubs contra Clippers creo que Clippers debería ganar creo que son los favoritos Cubs ha estado muy bien igual la verdad es que lo ha hecho de muy buena forma el equipo de Cleveland hasta ahora pero igualmente me da la sensación de que Clippers tiene un poquito mejor equipo al fin y al cabo como para llevarse la victoria pero veremos que tal les va en la noche de hoy y bueno hasta aquí el video de cuestiones y rumores y noticias y todo eso que a ustedes tanto les gusta y bueno si les gustó obviamente like suscripción campanita todo eso que ustedes saben que ayuda un montonazo muchísimas gracias también por supuesto por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima